¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Estás listo? Hola Esto es el El amigo BlackBerry Es majete, majete Voy a bajando El Light Vale, a maja Vamos a empezar a subir el nivel Vamos a intentar Llegar otra vez allí Donde nos Quedamos ayer Vamos a subir los stats Joder, que locazo Hostia 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 Quedamos en los Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. ¿Hay alguien ahí que tiene algo conmigo? Vamos a ver qué pasó. Gracias. 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 Yatsuki. 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 Voy voy. Yatsuki. 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 ¡Suscríbete! no no sí y 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